¡Hey! ¿Qué pedo perros? Y bienvenidos a... The Hilewald Lupo Demo ¿Sabes para la verga de qué es, güey? No sé de qué es, nada más, mira que tiene gráficos de PlayStation 1 o una mamada así, no sé, Estás perrísimo los gráficos, güey, me maman los gráficos de PlayStation 1 Los juegos indie están perrísimos, por eso, güey, lo... Play... ¡Waaaa! 3D The Hilewald... Lo... Polé Mira, mira los gráficos ¡Uy, papá! Espérate, 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 espérate ¿Por qué camina así? Ah, ok, es que el mando estaba conectado y estaba como... No sé, voy a jugar con el teclado Open The door, please Push of boxes Inglés perrísimo, güey, me vale verga Ah, ok, nosotros nos caímos de acá arriba Oh, esta es la madre que sabe en el título Está cerrado ¿Qué somos, güey? Somos un doctor, nada más, sí Esa madre se me hace como de dentista, ¿no? La que estaba ahí arriba No sé qué dicen las palabras de inglés, pero dicen... Dicen cosas, güey Oh, la verga ¿Qué puto? ¡Hola, verga! ¡Oh, la verga, 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 la verga A ver, sigue, 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 sigue ¡Oh, la verga, Power Ranger! Me está siguiendo ¡No, corre! ¿Qué pedo, perro? ¿Me vas a matar? ¡No! Ah, la chingada con... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¡Ah, vete a la verga! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Voy a dejar que me toque, wey? ¡Ay, cofuuna puta! ¡Ah, ni se sintió! ¡Cuí pero no! Ah, no mames, se reinició Ah, qué putada Chete la verga Esto está diferente No, ya valió madre No sabes, son todo el puto Vete Se escucha allá afuera, eh No quiero salir, güey Qué puto miedo Tengo pensado en hacerme una casa aquí, güey Tener una familia aquí adentro Sin tener que salir para allá afuera ¿Por qué no se quedó por ahí? Podría, ¿sabes? Pero como este güey es pendejo No puedo matarlo, güey, yo a él Pinches giros dramáticos Oye, espera, que vaya para allá Para intentar abrir otra de esas puertas Que está por aquí Pasa, 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 pasa Por tu casa El aguacate Estoy averiguando cosas Pero No sé qué son ¿Qué tenemos que encontrar aquí? ¿Un papelito? ¿Una pinche llave? ¿Algo? ¡Ábrete, puto! Ok, esa puerta estaba cerrada ¡A la verga! ¿Esta mamada qué, güey? Este güey apareció de la nada Ok, primero entonces ¿Cuál será la ruta que voy a tomar ahora? Voy a ir a esconderme En el pinche sotano otra vez Y ese güey Creo que no pasa Y quítate la verga Déjame en paz, puto No, ya Valió madre ¡Vete a la verga! Uf, 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 uf ¡Aaah! Si entran escalofríos Vino jetes, güey ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, aquí ya no está este güey Aquí desaparece Entonces si yo entro a esa parte de allá Me va a matar Uy, uy, uy Ahí está ¡No! No me deja ¡Ja, ja, ja! Vale Ok Creo que tenía que Cooperar Cooperar Apúrate verga Anda rosado ¿Qué? ¿Veis a cerrar la puerta, señor? Mmm Sí, sí, sí ¿Es en serio? Pues no No teníamos que Cooperar ¡Oh, son finales! No lo entiendo Ok Voy a intentar una cosa Y es que este tipo Cuando tome camino Voy a abrir la puerta Que está detrás A esa puerta No he entrado todavía Así que voy a ver Qué pedo con esa madre Que está ahí ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, verga! ¿Esa madre qué? Puto, ¿esa madre qué? ¿Pinche tramposa la verga? No, ya valió, madres ¡Sáquese a la verga! ¡Ah! No, ya valió, madre ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Aguanta, güey! ¡Ja! ¡Ah! Sí, me cagué Por un momento Pensé que tenía Malas intenciones, señor ¡Singue su madre! ¡No! Acabé otra puerta ¡Ah! ¡No puedo cerrarla! No, ya Valió, madre ¡Ah! ¡Ah, puto! ¡Ah, puta madre! Ahora Vamos a ver qué presiento que por aquí hay algo ¡What the fuck, güey! ¡Puta madre! ¡Contigo, güey! Déjame investigar tus lugares ¡Coño! No sé qué agarré ¿Una jeringa? ¿Este contiene un objeto, no? ¿Al final cambiará con este objeto? ¡No, no, no! ¡Inyectado! ¡Tú inyectado! ¡No, pendejo! ¡Ah! ¡Ah! Y esto ha sido The Hyalwald Lupo Demo Si quieres descargarlo Ya sabes que estará en la descripción Desde la página oficial Por si quieres ayudar al creador Una mamada así No sé Nos vemos Bye Te lavas la cola ¡Suscríbete al canal!